En estos días se ha estrenado el documental que cuenta la carrera musical de una de las melenas más recordadas del rock de los 80 y los 90 de Bon Jovi. Nos va a hablar hoy Arturo Paniagua. Buenos días, Eva Nacho. Thank you, good night. Se titula ese documental de cuatro episodios en el que los miembros de Bon Jovi cuentan cómo llegan a la gloria del hair metal, que lo llaman en Estados Unidos durante los 80 y en los 90, se convierten en iconos mundiales, no sin antes, por el camino, pelearse bastante, tener malos rollos, adicciones… ¿Hermetal es metal del pelo? Sí, todos estos grupos que hacían algo cercano al metal y tenían un pelazo full laca. Que bastaban laca fuerte, sí, sí. El agujero de la capa de ozono lo hicieron ellos. Total, total. Bueno, yo creo que es un momento para empatizar con un espécimen en especie de extinción, que era ese heavy moñas de los 90, el que se desgañitaba cantando esto. ¿Cómo era la cosa para que en algún momento de la historia se te considerase heavy porque te gustara esto? Ya. Que ahora suena en Melodía FM, quiero decir. Claro que sí, no. Para mí no era heavy, pero era, no sé… Bueno, eran temazos, pero que a lo mejor no era lo que… Claro, no era heavy. Bueno, Living on a Prayer es probablemente la canción más icónica de la banda de Nueva Jersey. En realidad pasa mucho tiempo hasta que Bon Jovi llega hasta este, que ya era el tercer disco de la banda con el que se convierten en superestrellas. John Bon Jovi, antes de formar esta banda, ya había tenido antes de esta otras cuatro bandas, en menos de diez años. ¿Qué dices? Intentarlo, intentarlo todo el rato. Tiene que pasar, tiene que pasar, pero nunca había tenido suerte. En realidad él tiene un pálpito cuando finalmente se junta con el bateriático Torres, uno de los mejores baterías de la historia de la música, el teclista David Bryan, que dejó la carrera de medicina porque quería ser músico. Claro, hay que tenerlo. El bajista Alec John Such y, por supuesto, Richie Sambora, que ya entonces era un guitarrista de primer nivel y aportó bastante a lo que se convirtió luego esta banda. Si eran todos esos, ¿por qué la banda se llama Bon Jovi? Bueno, pues por una propuesta, ¿no? Sí, efectivamente. En realidad John quería que fuese una banda, o sea, no ser él una carrera en solitario, sino tener una banda y rodarse de amigos. Pero necesitaban un nombre. Entonces una buena amiga le dice, oye, ¿por qué no haces lo mismo que Van Halen? ¿O no es tu apellido de nombre de la banda? Al resto del grupo no le hizo mucha gracia. Por lo que sea. Pero siguieron adelante. De no ser así, esta banda se habría llamado Johnny Electric. No, 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 no. Johnny Electric. En verdad que no estaba tan mal Bon Jovi. No, 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 no. Aquel primer disco funcionó muy bien en Estados Unidos, le sirvió para convertirse en teloneros de bandas como Scorpions o Kiss. Oh. Pero como os dije antes, la locura llega con el tercer disco, Slippery When Wet, donde estaba Living on a Prayer, pero también estaba esta otra. La canción que se llama en el fiero todo el rato. No, no, en el fiero sonaba otra. Esta canción es un fiasco. ¿Cómo? ¿Qué? Es un fiasco. Toma lo que ha dicho. ¿Por qué? En concreto es una segunda oportunidad para quien la compone, Desmond Child, ¿vale? Que ya lo había intentado con Bonnie Tyler con otra canción, que tenía otra letra, pero prácticamente era la misma canción. A ver. Es la misma. Es la misma canción. Pero no funcionó bien y él dijo, pues la voy a hacer de nuevo. Pues mira, croquetas. Y no le salió mal. Dijo, espera, esta canción la cojo, le rebozo un poquito aquí, un poquito de huevo, un poquito de pan rallado. Un flamenquín. Un flamenquín. Dale, para adentro. Para adelante. Y no estuvo tan mal, porque en realidad el resto es historia. Fue la entrada definitiva de la banda en la gloria y a primeros de los 90, en 1992, Bon Jovi ya suenan así. Así se titula también el quinto disco Bon Jovi. Keep the Faith es prácticamente un reinicio para la banda. Ellos tenían problemillas internos. Lo primero que hacen es despedir al manager. Y dicen, a partir de ahora nuestros managers somos nosotros mismos. Maravilloso, muy buena idea. Emprendedores. Pero renuncian a lo más sagrado para un heavy, los solos de guitarra. ¿Por qué? Porque sí, porque ya ellos querían estar en otra movida, empezaron a trabajar mucho más las letras, empezaron a buscar un sonido más maduro. Pero en realidad la verdadera noticia, que incluso fue titular en la CNN un día, fue que Bon Jovi se cortó el pelo y depuso la laca. No se volvió a lacar el pelo. Cuando se puso el pelo corto. Sí, es verdad. Media melenilla, media melenilla. Bon Jovi y Pablo Iglesias han conseguido ser noticia por esto. Total, total. En realidad este cambio tenía que ver mucho con que en esa época la juventud estadounidense estaba con el grunge. O sea, lo guay era Nirvana, era Pearl Jam. Decía Bon Jovi que estas bandas grunge le patearon la boca al heavy rock. Entonces ellos tenían ya que desmarcarse de ahí y hacer otra cosa. Hicieron algo totalmente distinto. El disco funcionó muy bien en Estados Unidos, fue número uno en Reino Unido. La cosa fue tan bien que ellos siguieron explotando ese rock más adulto. Qué buena canción para abrazarte borracho con alguien. Incluso, incluso, ahora si te va a apetecer abrazarte con alguien, cayeron en esa trampa típica de los 90. Hacer la versión en español. Baby, si mis lágrimas fueron en vano. Y fueran en vano. Me encanta, pero como no sabía yo esto. Como yo nadie te ha amado. Oh, qué bonito. Como yo te he amado. Se hicieron ese año 126 conciertos en 43 países. Les faltaron días y países. Y dijeron, mira, vamos a parar, ya no podemos más con el alma. Dijeron, por lo menos vamos a parar dos años. Al final pararon cuatro. Anda. Y en el 2000 vuelven... Es que donde caben dos, caben cuatro. Nunca mejor dicho. Como dice el viejo Red Flanagan. Sí. Cuando se pusieron en marcha en el año 2000, volvieron a lo grandísimo. Séptimo disco. Tenía 12 canciones, pero It's My Life se comió al resto de temas. De alguna forma, la canción fue una certificación de la longevidad de la banda, que Bon Jovi todavía podía molar. Y sin duda alguna hicieron historia con este regreso ya siendo maduritos. De hecho, este miércoles se van a cumplir 24 años de la salida de It's My Life. Qué fuerte. Qué mayores somos. ¿Has visto? Sí. Bueno, ¿alguna balita más les quedaba en 2005, por ejemplo? Estoy tan mayor. Una máquina de hacer billetes. Esta banda. Después de publicar este disco, que cualquiera diría, pues Bon Jovi ya no es la gran cosa. Pues sí. Se fueron de gira e ingresaron 200 millones de dólares. ¡Ole! Fue la tercera gira más beneficiosa de aquel año, solo por detrás de Rolling Stones y Madonna. ¡Guau! O sea, que estos tíos... Estos tíos llenan, eh. Estos tíos le dan fuerte. Hubo tragedia. Richie Sambora en 2014 deja la banda. Y eso es un drama en el documental. O sea, lo tenéis que ver porque Jon Bon Jovi no supera que su mejor colega, su mayor socio en la música, hubiese dicho, mira, que ya no. ¿Y qué ha hecho Sambora? Pues vivir la vida y aprovecharse del dinero que ganó durante toda su vida e irse a una playa a disfrutar. Sambora ha dicho, it's my life. It's our... Pues Arturo, muchísimas gracias por traernos la historia de Bon Jovi, Jon Bon Jovi, Jon. Gracias.